Tú que estás ahí, sigo pensando en esto En esa vida loca, cuando vivimos nena Y nos bajamos, y nos mojamos Por esas rocas, escabullimos y nos tripeamos Cuando estabas ahí bailando Eras tú sola, nadie está mirando Mirada bonita, coqueta, tú sabes cómo es esto Cuando veas mi luna, prende Y olvídate y olvídate de él Todo el estrés que habita en tu ser Olvídate, olvídate de él Olvídate, olvídate de él Y olvídate y olvídate de él Todo el estrés que habita en tu ser Olvídate, olvídate de él Olvídate, olvídate de él Tú sigues ahí, juntos aquí andamos En la misma movida, sabes no nos sanaron Y nos tripeamos, y nos viajamos Con esa hierba medicinal que nos otorgaron Cuando estabas ahí bailando Eras tú sola, nadie está mirando Mirada bonita, coqueta, tú sabes cómo es esto Cuando veas mi luna, prende Y olvídate, olvídate de él Todo el estrés que habita en tu ser Olvídate, olvídate de él Olvídate, olvídate de él Y olvídate, y olvídate de él Todo el estrés que habita en tu ser Olvídate, olvídate de él Olvídate, olvídate de él Oh, 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 no, no Juntos bailamos así, juntos bailamos, baby Juntos tripeamos, lady No, tripeamos, baby Y no bailamos Y no bailamos así, juntos bailamos Y no bailamos así, juntos bailamos